¡Muerto! ¡Pisá para el un! ¡Tiempo! ¡Millón, silencio! ¿Qué son los compasos? Los compasos de la cuarta. ¡No, no, tiempo! Mira que vengo y esto ya a ti te mola porque contra mí estás entre rejas Te veo ya un día, colleja mientras por detrás gritan ¡Dale en sicariona! Es verdad, la pillas loco, estoy aquí Yo sí que soy un real en sí Pero tranquilo, te lo digo sí porque tengo el estilo de Link Shady Te respondo a la puta pensada Yo sueno gordo y no te lo esperabas Te da morbo en parrafada Tú dale pa' allá a sicariona y yo repartiendo saraná ¡Ah! ¡Cómeme la polla, estoy crazy! Así es como va con los ritmos de Link Shady Tú que te crees, viste de unicet pero de unicet te compras la Tena Lady Sí, ahora mismo sabes que soy rape No te lo dejo claro porque siempre los separo Me llaman ahora mismo Osalaz porque contigo hago el mundo del orgasmo Píllalo, bro, porque estoy representando En el free sabes que ahora mismo lo estoy clavando Y es verdad, he sacado al canto Y después contigo nos estamos rapeando Suena en tu barrio, compadre, desmarco Y cada vez que esté pavo dice que canto Mueren los canarios Tú eres ya tan feo, compadre, que ya te mato Yo que se ve desacato, yo te parto los ovarios Pilla, brother, que lo hago Y en verdad ya te pillas Mirad, creo que es tan bueno que en verdad te clavastillas ¿Tú eres Sheila? Sí Un sueño no es despierto Cierra el ojo y aparezco yo en todas tus pesadillas Mira, y esto ya te quema Porque dices que he visto de unicet Yo soy Messi, my friend Porque vengo y represento de Córdoba la cantera Es verdad, te la meto entera No tienes nada que hacer Tu rap se subleva Este dice que aquí la pillas Pero si es un pico que va vestido de Adidas De Adidas, pero eres una perra Las manos arriba, que hasta esto esto lo encierra Que vienes de la cantera, Tiago también lo era Y acabo chupándosela a los de Inglaterra A chuparla si vengo en el free Te voy a partir, soy Miguel de Unamuno Yo creo que si me follo a tu novia Como era gorda, palo por dos Pero la puta la subo Si es verdad, represento aquí la imaginación Y después me dicen que soy un canalla Es verdad, Juanco, te paso la ol Y desde ese tiempo Nargo no hacía ni una puta batalla Pillola, my bro, porque estoy representando Ciudad Real, Córdoba, estamos os ganando Este chaval lo va a representar Pero después a todos le va a partir el culo hermano Mira, compadre, mejor ni hable Voy a cagarme en ti en tu camiseta Y después en tu puta madre Yo cruzo cables No vienen a verme a mí Vienen a ti a papilechoso pagar, partner Compadre, eres un nota Eres muy malo Y yo que sé, compadre, cuando el nivel eres un carca Mi estilote desmarca Que yo soy un pijo Si la camiseta ni que fuese de dar falsa Mira, y aquí yo soy Anivia Lo que tenéis es vosotros envidia De papilechoso y de su partner Lo que tenéis es envidia Nosotros lo descubrimos antes Es verdad, porque estamos aquí El partner es para nosotros Porque te lo digo Y tú me sabes a poco Venga a callarse un poco Que el trono ya está ocupado Tengo cuarenta mil reproducciones Y no me da ni pa' un paquete de tabaco Que al partner no sirve pa' nada, niñado Así es como va con la prosa El papilechoso Y después de esto alérgico a la lactosa ¿Cómo la saco? Loco, ahora es un tonto Quieren rapear conmigo Pero yo te gano Tu tumba profano ¿Qué dices, hermano? Si yo te parto el ano Y suena el árbol frondoso Sí, ahora mismo soy rubio Y es verdad, porque en el freestyle Tengo el cable Y es verdad, te doy el trabajo El rubio Porque tampoco compras por 3,90 El camera, píllalo, my bro Porque estoy aquí y representando En el freestyle Sabes que estoy en la cuna Porque estoy creciendo Soy el bebé que está activando Y después me fumo el paquete entero Tú eres un bobo Compadre, yo te follo Yo creo que me paso la medalla Y luego en el rascón de coro Me recuerda al Marlboro Porque con los recortes Cada vez son más cortos Y me quitan menos el mono ¿Qué pasa, tonto? Luego marco mi trono Y sabes qué te pasa Luego contratas al ONO Mi estilo es tan bueno Que voy surcando el hielo Te follo a pelo En plan increíble, frozono Tiempo Jurado Tres, dos, uno Se la llevo a marcha Antivercler ¡Ruido!